Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me acabo de hablar de precisamente de mirar un córreo porque me equivoqué en una dirección, no es una letra más de otra, entonces, ¿para qué? Como tal, ¿cómo te va a decir que no me ha sacado? Para que lo tengas en cuenta, por favor. Bien, muchas gracias. Sí, lo acabo de mirar. Con tu contexto no me he dicho, doctor. Bien, gracias. 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 Gracias.